¡Hola Extraordiners! Bienvenidos a Extraordinove, la sección de gameplay del canal de Extraordiners. Hoy vamos a iniciar esta sección con un grandioso gameplay de Resident Evil 7. Ya por fin se estrenó este nuevo título que habíamos anticipado muchísimo, por lo menos yo. Así que espero que les guste todo lo que vamos a estar haciendo. Estamos en el evento de lanzamiento en la Ciudad de México. Vamos a probar el VR. Ya vieron que lo probé en la E3 del año pasado, pero era el demo. Ahora voy a probar un poco más y luego vamos a hacer un gameplay completo ya sin el VR. Así que espero que les guste este video. Ok, este hombre está buscando a su esposa y ese hombre soy yo. Pero yo ya no la quiero buscar, mejor que se quede ahí. Dani está tan guapa. La verdad la debería de dejar ahí. ¡Ay! ¿Quién está caminando? Va a salir como Jason. Es como el campamento de viernes 13. ¡Hey Extraordinary Nerds! Seguimos aquí en Extraordinary Noob donde jugamos para divertirnos. No soy buena jugando videojuegos, pero me gusta hacerlo y espero que les guste ver estos videos. Ya jugamos en el VR, el Resident Evil 7. Bueno, una parte muy corta de 10 minutos. Pero ya jugué aquí en esta consola hasta esa parte para seguir desde donde nos quedamos. Y sigo teniendo miedo. Y aparte aquí ya me apagaron las luces en este lugar. Ok, entonces vamos a continuar desde donde me quedé en el VR. Estoy en la casa de los Baker, acabo de entrar haciendo un recuento. Me llamo Ethan, soy un idiota. Perdonen por las malas palabras, voy a decir malas palabras en este video, en los Extraordinary Noob, porque luego me espanto y se me salen. Pero bueno, Ethan, como pueden ver ahí, su esposa desapareció hace tres años y ahora resulta que está viva y le mandó un mail que dice, ven a buscarme. Fue a buscarla a una casa abandonada en Luisiana, porque es un idiota. Y no sé qué va a pasar. Ok, aquí es donde grabas tu proceso. Y aquí está una cinta de video que tengo que ir a poner abajo en el VHS. ¿Quién tiene VHS? O sea, desde Samara creo que ya deberían de saber que si son los 2017, no deberían de tener un VHS porque solo ocurren cosas malas. Ay, es que todo el tiempo se escuchan cosas en esta casa. No sé si es como que ya está muy vieja y todo el tiempo suena todo, o si hay alguien en otros cuartos que no he visto yo. Ok. Igual si ya jugaron este demo, ya saben qué va a pasar. Entonces no me voy a asustar, ¿verdad? Dice groserías el señor también. No soy solo yo. Uy, un columpio. O sea, yo soy como el camarógrafo. El horógrafo. Yo voy. No sean miedos. Polilla. Ay, ¿sí tienen que abrir ellos? Quítate, putita. Perdón. Ya, es que ¿por qué no avanzan más rápido? No tengo tiempo. No puedo avanzar. No puedo avanzar. Ok, vamos. Fila india. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Están muy alzaditos estos. Casual. Ay, aquí tampoco puedo abrir. ¿Qué? Ay, sigue aquí la caceroleta. ¿Qué piso? Fantasmos en el pantano. ¿Dónde están? Ya no veo. No te veo. Perdón, ahí voy. No me grites. Ay. No me pagas lo suficiente. No les doy. Ay. Ay. ¿Dónde? Yo también. Por eso digo que ya. Ni nos pagan bien. Nos meten ahí. A ver. No puedo abrir aquí. Ay, pégate a mí. Pues, ¿dónde están? Aquí estás. Tiene cara de borracho, según yo. Entonces, es súper quejumbroso. Está borracho. Me grita. No sé. Sí. Sí. Hora de vas. Andre? ¿Qué the fuck is he? Ah, no. Es que yo no soy Andre. Pensé que me gritaba a mí. No, Andre es el que ya desapareció. Upsi. Andre, ¿qué eres, hombre? ¿Y por qué no me habla a mí? O sea, que yo soy ahí como su ente fantasma al cual le paga dos pesos y no lo pela. Son los inquilinos. ¿Qué the hell? Es la familia que mencionó Andre. Ay, sí. Tal vez aquí hay un ladrillo que puedo usar. Vamos. Ya, métete. Ven, por eso estoy haciendo groserías, porque este señor es muy grosero. Pero es como español. Como, joder. Ok, creo que no me estoy asustando tanto, pero porque ya jugué esta parte. Pero si no, estaría como de, no, vete, vete. ¿No? ¡Ay, sí! Otra vez. Posito. Ahí voy. No me paga lo suficiente para estar haciendo estas cosas. No sé, no quiero ver. Ay, ¿qué es esto? Es como una camilla para la morgue o algo así. Basura. ¿Por qué no hay un camión de basura en este lugar? Ay, no. Ahí está Andre muerto. ¿Como que le quitaron los dientes o qué? ¿Qué están haciendo? Ok, entonces ahora tengo que hacer lo mismo que hicieron ellos. Siento que esto está como muy la bruja de Blair. Como de bajar y ver al güey. Al tipo este ahí, este, parado en la esquina. ¡Ay! ¡No! Ethan, mi amor. Todos son españoles de aquí. ¡Joder! ¡Joder! Ahí sigue todo igual. Aquí estaba Ethan, muerto, por aquí, ¿no? Ay, es que no veo bien. ¿Por qué es tan oscuro esto? Esto sí no lo había jugado. Ven otra vez la bruja de Blair, pero la nueva, porque también era como, hay una parte así en la casa que bajabas y pasabas ahí como nadando. Luego como que se hacía cada vez más chico todo. ¡Ay, no! Me va a dar una infección con el agua estancada. De eso se trata el juego. Mueres por infección. Te da tétanos. Con todos los cierres ahí que están oxidados. ¡Ay, no veo! Bueno, sigamos hacia allá. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? Alguien hizo burbujitas abajo de mí. ¡Córrele! Me va a salir alguien abajo. ¡Ay, no! ¡Ay, güey! Esto está muy, vos ves, ahora. ¿Por qué no dijo nada más? O sea, acaba de ver un muerto y nada más fue como... ¿Qué es esto? ¿Son como jeringas? ¡Madritos drogadictos! Les dije, why trash? Ok. ¿Ven la bruja de Blair otra vez matando a niños? Aquí son, amiga. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, daddy. ¡Ah! Daddy. ¿Quién mató? Son tres niños. Es un gancho de Leatherface. Estoy haciendo todas las referencias que voy viendo. ¡Ay! ¡No! Bueno. Vamos a ver si hay algo que le pueda ayudar aquí. Ven, muerto. Harold transformado. Todos transformados, muertos, transformado. Clancy L. ¿Qué es L? Lesbiana. No, no, no. Perdón. ¿Qué les pasó? ¿Están muertos o transformados? Ah, ya puedo abrirlo de allá arriba. Cool. Ok. Voy a intentar por aquí. No, pero en serio también sí es muy la masacre de Texas porque... Ay, ahí ya ven. Obvio no es mía y está muerta. Este... También Leatherface tenía así como unos pasadizos como estos. ¡Ay, no! Mejor voy a explorar por allá antes de... Ok, ya. No es mía. Mía. Oh, gracias a Dios que te encontré. Es mí. Es Ethan. ¿Sí es? ¡Ah! ¿Ethan? ¿Estás bien? No deberías estar aquí. Se te dijo que no viniera. Contacted me. No, no, I wouldn't. ¿Did I? ¿Did anyone see you? ¿Did he see you? ¿Y? ¿Quién más está aquí? ¿Qué es lo que pasa? Daddy's coming. We need to go. ¿Daddy? ¡We need to go now! ¿Daddy? ¿Ya mató a Daddy? Where are you taking me? Someplace safe. Are you going to tell me what's going on? Baby, you've been gone three years. Three years? Has it really been three years? ¿Por qué es uno de sus zapatos como si trajera tacones? Mira. Ethan trae tacones. ¿Quién es? Tal vez Ethan debería de apagar la luz y se están escondiendo. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Qué hacen con ti? No ahora. Necesitas salir de aquí primero. ¿Ok? Creo que es de esta manera. Estás muy fea, perdón. Ahí. ¡Está ahí! Ay, algo va a pasar ahorita. Nos vamos a morir. Esto es todo. Sobre, abre. Te espero acá. I remember this room. Ok, cierre. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. ¡Está ido! ¡Está ido! ¡Ay, cállate! Ahí hay alguien. Ah, no, es una... We're going to be a family. Now that you're here. There's another door here. I'm sure of it. Ay, ¿qué? Vé, vela a buscar tú. Te vengo a salvar y esto me haces. Ok. Ay, ¿por qué hay muñeca? Es mía. Ok. ¡Ay! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Mía. ¡Ay, no! ¿Neta? ¿Ya se fue? ¡Ay, no! ¿Por qué se abrió solo? Mía. ¿Teléfono? ¿Hola? ¿Se venga? Ay, ya está lloviendo. Me va a llenar el pelo. Mapa de la casa de invitados. Ok. Tengo un mapa. Ok. Almacén. O sea, estábamos en la sala de descanso y en el almacén. A ver. ¿Qué mal gusto de pinturas tienen estas personas? Uy, aquí hay algo para mí. ¿Qué raya ni vi? ¡Ay! ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Qué, pedo? No, ya no hagan eso. Ay, ya, ya voy, ya voy. ¿Quién abrió? ¿Qué? ¡Mamén! ¿Qué? ¿Es esto? No entiendo a dónde. ¿Qué? ¿Tengo que regresar? No, mamá, no, 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 hay un zombie ahí. Yo no quiero bajar. No. No. Baja. Bueno, está bien. ¡Ay, no! Pinche mía loca. ¡No! ¡No la veas! ¡No, está loca! ¡Está muerta! ¡Es un zombie! ¡Siéntala! ¡Ay, sí! ¡Estuvo tres años ahí! ¡Ya, pero la de ahorita hoy se convierte! ¡Ay, no, no! ¡Pinche loca, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Estoy bloqueando! ¡Estoy bloqueando! ¡Y no puedo bloquear! ¿Ya? ¡Para! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, no, no, no! ¡Se va a matar! Bien dicho. Pensé que iba a decir como... ¡No, mi amor! ¿Y qué? ¿Ya se morió y no dijo nada? Fue como... ¡Qué diablos! Literal ya. ¿No le digo nada? Bueno. Ay, mis manitas están ahora ya todas Cortadas Perra del mar Adiós La pisé aparte Ok, quieren que le dé el medicamento mía No ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¡Está loca! ¡She-Hulk! ¡Ay, no! Sí, vete, vete Ah, muy bien, un hacha Ok, ¡atacar! ¡Muere! Perra del mal ¡Ya! ¡Está loca! Ay Maldito desgraciado Mató su esposa Bueno, dame mi hacha, ¿no? ¡Qué pocas! ¡Qué duela hacha! Ahora sí sirve el teléfono No, espérense Primero voy a ver qué hay aquí Ah, calzones Como siempre Está muy rida casa Solamente tienen calzones Basura Mujeres locas Como el estudio De máquina Donde estoy grabando esto ¿Hola? Se te dijo Todos estamos diciéndote Ok Suena sensual, Zoe Ve al ático Ahí te espero ¡Ay, no! ¿Quién abrió la puerta? ¿Por qué todo el tiempo Están abriendo puertas aquí? Bueno, yo no puedo tener mi hacha Es muy injusto eso ¡Ay, aquí está el hacha! ¡Yes! Ya se fue la loca A ver ¿No puedo abrir así? No, va a tardar mucho Pero vean Soy un vampiro No tengo reflejo Esto está muy mal Ok, está bien Ya voy al ático ¿Dónde está el ático? ¡Fusible! Y ahora ya puedo Poner el posible allá No necesito nada ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿y ahorita? ¿Por ahí? Sí, por favor ¡Ay, no! A ver ¿Pasó alguien? ¡No! ¿Por qué me andan haciendo esto? No andan de escurridizos, chavos ¡Ay, ya me abrieron esa puerta! Ah, no, yo vengo de ahí, ¿verdad? ¡No! Y ahora puedo Las escaleras de arriba ¡Woohoo! Disculpen que no esté corriendo Pero no quiero encontrar... ¡Ay, cabrón! Es que no me hagas nada. Es que no me hagas nada. Solo tengo ahí un hilo en el hilo. ¿Qué es de mover esto? Es que no me hagas nada. ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Qué poca! ¡Quítatelo! ¡Ay! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Vamos a ver cómo te sientes. A ver qué es lo que me haces. ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Ya me morí. Se me quedó verde y me importaba. ¡No! 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 ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Ay, medicamento! ¡Medicamento! ¡Es que no me puedo quitar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No estoy pudiendo hacer nada! ¡No estoy pudiendo! ¡Ay no! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Espera! ¡Ay ya! Perdón, mía, bebé Dame esa sierra Para mi mano Fue la peor batalla que he tenido en mi vida ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Muérete, perra! ¡Ay! ¿Por qué no puedo llevarme el hacha? Digo el... ¿Quién? ¿Qué? ¿Ahora qué? Un momento de silencio para él ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ah! Eso es lo que salía en el... Es el papá Ese señor es el que salía en el demo al final Y hace parte de la familia ¡No! ¿Me engrapan en la mano? ¿Es en serio? ¿Y soy parte de su familia? ¡No! ¡Ah! 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 por qué no le dolió a ese que le cortaron la mano casual y aquí el abuelo muerto ¿Dónde está? ¿Ya se fue? ¡Vamos, Ethan! ¡Salte de aquí! ¿Ya sirve mi mano? ¿Es en serio? ¡Ya sirve mi mano! ¿Por qué me la engraparon? Son los mejores doctores que he visto en mi vida. Barbacúa de varón. Muy bien. Qué rico menú. No tengo nada. Me dejaron sin nada. ¡Agarra un cuchillo de ahí! ¡Ay no, tiene que ser un cuchillo cortante! Cucarachitas. Oye, abuela. ¿Estás muerta? ¡Ay no, sí está viva! La abuela no dice nada. Ok, compro una sierra, una cuerda, un collar de perro. Por 586 dólares. O sea, no son tan pobres, ¿eh? Sí deja esto de ser caníbal. Bueno, pues sí, le robas. Ay, abuela, yo te llevo conmigo. No sé que está sufriendo. No, está como en un trance, ¿no? Está como drogada. Abuela. ¿A dónde fue la abuela? Oigan, eso es como un peto. Ah, no, sí. ¿A dónde fue la abuela? Uy, miren, están tachados los números. ¡Ay, cabrón! No, 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 no. ¡Ciérrale, ciérrale! No, no, no. ¿Y ahora qué? No puedo vender con nada. Ya morí. Me empaló. ¡Ay! Hulk. No, ya, 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 zafo. ¡No! 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 ¡Ay, va a salir por acá! ¡Va a salir por acá! ¡Va a salir por acá! ¡No, no puedo correr! ¡No puedo correr! Estoy muy... estoy muy letra. No sé qué me está pasando. ¡No puedo correr! Ahí está. ¡Ay! ¡Está loco! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pégale! ¡Haz algo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Ok, tengo que... Ah, ok, bloquear. Ah, ya, por acá, por acá. ¡No! ¡Está loco! ¡No! ¡Me va a salir por atrás otra vez! ¡Ay! ¿Qué era eso? ¡No sé! ¡Ay, no sirve! ¡De nada! ¡No! ¡No! ¡No, maldita sea! ¡No puedo usar nada! ¡No puedo usar nada! ¡Aquí! ¡Tengo que robar! ¡Ay, no! ¡No puedo hacer nada! ¡Ay, no! ¡No puedo hacer nada! ¡Ah, sí! Bueno, ya lo vi que era... ¡No me importa! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ajá! ¡Maldita sea! ¡Ay, aquí no puedo agarrar nada! ¡Un bobblehead! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No voy a salir! ¡Yerbita! ¡Escapa a la casa! ¡No! ¡No sé a dónde ir! ¡Aaah! ¡Bloquea! 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 ¡Arms en el aire! ¡Ay! ¡Quítate ya! ¡Déjame en paz! ¡Maldito loco asqueroso! ¡Aaah! ¡Ya! ¡No puedo correr! Es que como que una vez que ya me pegaron ¡No puedo correr! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé a dónde ir! ¡No! ¡No puedo correr! ¡No! 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 ¡Aah! ¡No puedo correr! ¡Aah! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Aah! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué? ¡Ya no tengo a dónde ir! ¡No! ¡Espera! ¡Pido! ¡No sé! ¡Es que no sé a dónde correr! ¡Siento que estoy como un cerdo! Así como... ¡No! 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 ¡No puedo correr! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ya! ¡A ver! ¿Y por qué me agaché? ¿De qué? ¿Qué estás intentando hacer, Ethan? ¡Eso no va a funcionar en estos momentos! ¡Aah! ¡Ya! 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 ¡Me tengo que esconder! ¡Ah! ¡Sí! ¿Dónde estaba eso? ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Sí! ¡Abre! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Salté! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¿Por qué tan lento? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ven aquí? ¡Ay! ¡Ya no me persigas, señor! ¡Por favor! ¡Suegrito! ¡Yo no lo conocía! ¿Por qué me casé con esa loca? ¿Saben que me gusta mucho lo de las puertas? Porque me acuerdo... ¡Ay! ¡No! ¡Cierra la puerta! Me acuerdo del primer Resident... Y así... Que era como muy emblemático en las puertas... Porque... Como que... Lo que se abría... Te daba miedo... Si ves que abra del otro lado... Y aquí es igual... Como que se abre... Y luego ya... ¡Zoey, ¿verdad? ¡Maldita Zoe! Es importante... Y ahora eres parte de Fallout... Y ahora eres parte de Fallout... Miren, es como... ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Voy hacia allá? ¿Voy? ¿Voy? ¡Sí! ¡Ay no! Lo van a matar ahorita... ¡No! 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 No lo entiendo... ¡No lo entiendo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Calmé! ¡No te escuchas! ¡No me escuchas! ¡Hay personas locas en esta casa... ¡Ten que me matarme! ¡Ten que me matarme! ¡Ten que te digas! ¡No te escuchas! ¡No te pareces! ¡No te pareces! ¡No te pareces! ¡Es una casa que tiene púas... ¡Con los...! ¡Ay no! ¡Como por qué pensaría que estoy metiéndome a robar! ¡Tienes hatosilga! ¡Ay sí! ¡Hasta crees chavo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Tampoco ¡Denme una sierra! ¿Y cuándo está la sierra? Voy a la agarrar ¡Ve a mi mano! ¡Me la acaban de... ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! Y aparte de volteo porque no quería... ¡Ay ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay por qué no! ¡Ay no! ¡Agárrala! ¡Agárra la pistola o algo! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Tengo que huir? ¡Ya! ¡Salte mejor! ¡Salte! ¡Es que no puedo huir! ¡Este señor no se muere! ¡Es un viejo loco! ¡Oiga! ¡Qué loco! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Pues con razón no se muere! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es neta! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No estoy coordinándonos nada con este juego! ¡No tengo! Tuve la muerte más lame del mundo. ¡Mare! 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 Ay! O sea pero como que... Parecía como Terminator. Como que cuando sangra se le ve como abajo como de ropa. ¿Qué son? ¿Están poseídos? ¡Ay, no! ¡Te pecaré encima! ¡Citan! Como que es la voz de Kletos Está como borrachita ¿No? No se muere ¡Ya! ¡Muérete! ¡Suelta el coche, señor! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Se murió? No, no se muere ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, es insivo! ¡Es Dios que es Terminator! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡No explotar esto! ¡Ah! ¿Se murió? ¡Oh! ¡Se va a parar ahorita! ¡Ay! ¡Muérete, muérete, muérete! No puede subir ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Está poseído! ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Por qué se suicidó en mi cara? A ver, está ya todo quemado ¿Qué? ¿Qué? ¿Me robé el tornillo? Ah, no. Está toda de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que regresar aquí? No, no, no avancé en nada. Bueno, ya tengo una pistola y un cuchillo gracias al buen Poli. Gracias, señor Poli. Descanse en paz. ¡Ay! Ahí va el güey. O sea, neta, tienen muchísima tecnología en esta casa. Es como de... ¿Dispárame? Ok, hay que dispararle al... No, debe ser una trampa. Está como de Joker eso allí. En la puerta no está ese como símbolo de... ¡Ay! Ok, necesitamos un perro de tres cabezas. ¡Hola, Zoe! Ay, ya, sacame mejor tú en vez de estarme diciendo salte de la casa. No va a pasar nada entre nosotros, Zoe. ¡Ay, la abuela loca! Yo la voy a matar porque no está ahí... ...fiestiando todo el tiempo. ¿Le hago algo o no? ¿Qué dicen? Bueno, a ver. ¡Ay, no! ¡No la puedo! ¡No la puedo dañar! Esto es como... ...defensa contra la viejita. Estoy muy nerviosa, esa vieja. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está hablando? ¿Está viendo? Ok. Ok. Y aquí no hay nada interesante. ¿Cómo puedo pasar hacia allá? ¿Cómo puedo abrir esta caja? No puedo. ¡Ay! ¡Wei! ¡No! ¡Nos van a cachar! Gánzula. ¡Vaya! ¿Qué largo sirvió por ti? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya soy un maestro de yellow unlocking! Ok. ¡Mitros anillos de la cabeza! 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 ¿Crees? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, ya, ya, ya! ¡Vente, vente, vente! ¡Pinche hija, güey! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Ya no quiero! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Ya se fue! ¡Me va a salir de una pared otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¡No puedo con este juego! ¡Maldita sea, ya! ¡Ay! ¡Quítatelo! Me voy a poner el casco para que me protegiera, pero no sirve de nada. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ya eres que fue! ¡Oh, ya! ¡Please! ¡Ya lo habían matado! ¡Ya! ¡No mamen! ¿De qué se trata esto? ¿Me va a quedar aquí? Mientras averiguo cómo curarme. No tengo... ¡Ah, sí! ¡Uf! Combinar con... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! ¡Ya! ¡Ay! ¡No me dio! ¿Qué? ¿Lo mataría desde atrás? ¿Se podrá matar? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Pero se regeneró! ¡What! ¡Ya me da tu palo! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ya! ¡Abrí! ¡Please! ¡Please! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Huye, huye, 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 huye! ¿No tengo nada? ¿Es neta? ¡Ay! ¡Es un solo bebé, ¿o qué es? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¿Por qué no estoy corriendo bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Aviéntate por aquí! ¡Ah! 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 ¡Ya no quiero! ¡Ay no! ¡No! ¡Aquí no estoy! ¡Ya me fui! ¡Ya me fui, señor! ¡Ya! ¡Juro que no me voy a decir nada de su casa! ¡Quizá, por qué! ¡Ay no! ¿Con qué lo mataré ahora? ¿La escopeta de abajo? ¡Eason! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí no! ¡Quizá! ¡Chaz! ¡Quizá! ¡Ya no sé qué hacer otra vez! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡No! ¡Regresa ahí al inicio de... ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a los otros locos acá! ¡Ay, el péndulo en el reloj! ¡Ah! ¡Cabeza de perro! ¡Me faltan otras dos cabezas! ¡Ay, hasta el pinche reloj! ¡Me van a descubrir! ¿Y ahora cómo regreso al otro lugar? ¡Ya no me acuerdo! ¡Mira, Ethan! ¡Disparale una ventana! ¡Ay, güey! ¿Quién es? ¿El aire? ¡Es como el viento! ¡Ay, sí, también quería abrir una puerta! ¡Ahí está! ¡Ahí tengo el tape! ¡Ahí está! O sea, en lo que empieza el video, yo ya me morí. Ya llegó el señor a matarme. Pero les gusta usar VHS, claro. ¡Ethan! Ethan, si lo encuentres, sé que no puedo esperar nada de ti. No, no después de lo que sucedió. Después de lo que hice. Pero solo quiero que ustedes saben, que no fue yo. No sé qué sucedió. Hay mucho que necesitas saber. ¡Ahí está! Nosotros nos dio bastante miedo, señora. No puedo dejarme encontrarme de nuevo. ¡Ay, soy mía! ¡La casa de las muñecas de Xochimilco! No, bueno, se va a incendiar la cabaña ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué, mami! ¡Ay, qué! ¡Yo no soy mamá de nadie! ¡Ay! ¿Por qué se apagó la vela? ¡Ay, no! Pues esto parece que lo hizo... ¡Ay, qué pedo! Ya no hay... Parece que lo hizo una araña. ¡Ay, me desangustó! ¡Oh, my God! ¡Ay, no! ¡La vieja loca! ¡Ay, me desangustó! ¡Ay, me desangustó! ¡Ay, me desangustó! ¡Nope! 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 ¿Y ahora? ¡Ay, no! Ya no hay para... ¡Ay, no! ¡No! 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 Me voy a encender aquí. ¿Ya se fue? ¡Ay, no! ¡Ya, qué despido! La veo, la veo. Creo que no sé lo que quieres hacer con ese chaval, Ethan. Estabas de zorra. Ya te vi lo que querías hacer con ese chavalco. 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 Ay, ya, señora, ya métase. Ya es tarde. Se le va a quemar la barbacoa al varón. ¡Ya! Métase, ¿ahora qué hago? Ya no puedo mover de aquí. No. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, sí, la señora! ¿Qué crees? No estoy diciendo que estoy en una película de terror. ¡Ay! Tal vez es el momento... ...de... ...largarme de aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¡Ay, pero hace rato ya estaba abierto! ¡Qué poca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que me va a salir alguien aquí entre las maderas. ¡Qué estrés! ¿Dónde estás, señora? Pero no se enoje Si yo no quería barbacoa de varón Soy vegetariana No, señora, no Hay conocidos, conocidos aquí Y tú no estás pagando atención No sé hacia dónde ir Mira, se me va a cagar aquí Ay Ay, perdón Perdóname Bueno, pues esto fue mi primer gameplay para Extraordinary Noob Espero que les guste esta sección Donde juego para divertirme No, no juego bien, pero la paso muy bien Y espero que ustedes estén bien viendo este video Resident Evil 7 ya está a la venta para PlayStation 4 y Xbox One Y creo que lo tienen que comprar Realmente me gustó mucho Siento que retoman las raíces de los primeros Resident Y además, pues tiene como toda esa dinámica e intensidad y mucha acción de los últimos Y además, me gusta que estén haciéndolo ya como ahora tomando referencias de películas de terror que me encantan O sea, desde, como ya les dije, Texas Chainsaw Massacre, Evil Dead Terminator me lo inventé, pero bueno Y aparte, pues ahora como que sea en primera persona, pues es como mucho más inmersivo y da más miedo Y no sé si voy a seguir jugando porque me da mucho miedo Pero sí quiero seguir viendo qué pasa y qué le va a pasar a Itán En fin, espero que les haya gustado este video Gracias por verlo Y vamos a estar subiendo varios videos de Extraordinary Noob Subiendo más gameplays, reacciones y con invitados y muchas cosas más Espero que les haya gustado Sigan a Extraordinary en redes sociales A mí me encuentran como Paola del Castillo Y nos vemos en el siguiente video Yo soy Paola del Castillo Adiós